Le dice un amigo a otro, dice que oiga hermano, pero a mi me encanta como se viste su secretaria Dice como así, por lo elegante, dijo no, por lo rápido que se viste Me encuentro estos días con un amigo y me dice, oiga rastrojo, usted como ha hecho para conseguir tanta plata hermano Y yo no, pues muy sencillo, yo aprendí lógica, lógica y eso que es Y yo pues si quiere le hago un ejemplo, y yo por ejemplo, usted tiene acuario en su casa, dijo si Y yo entonces por lógica le gustan los peces, dijo claro Y yo y como le gustan los peces, por lógica le gusta el mar, dijo claro Y yo y como le gusta el mar, por lógica le gusta la naturaleza, dijo claro Y yo y como le gusta la naturaleza, por lógica le gustan las mujeres, dijo claro Y yo y como le gustan las mujeres, por lógica usted no es gay, dijo no, 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 esa es la lógica Dijo uy que bueno, voy a ir a hacerle ese ejemplo a mi hermano, dijo vale Entonces se va el mampo del hermano y dice, oiga rastrojo sabe lógica, lógica, eso que es Dijo pues él me hizo un ejemplo, si quiere le lo hago, digo vale a ver Dijo usted en su casa tiene acuario, dijo no, entonces por lógico usted es marica ya F��, lazy se va, da ba 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 F��, rit, tira Ha, 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 ha Gracias.